¿Por qué no? Porque estamos con el asunto de Tom Jones ¡Claro! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Qué bien Marcelo Figoli! No, no, ¿qué Figoli ni Figoli? Fui yo ¿Ah, fuiste vos? Sí, claro, por supuesto, no, 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 no Lo obligué a Figoli a traerlo Entre las condiciones que yo le puse para seguir al aire acá de Cagadavia No del año que viene de ahí hasta hace 15 días, no vengo más Vos le dijiste, o viene Tom Jones o no vengo más Porque a mí me dijeron que pruebe, ¿no? Que... Viste que yo soy medio quedado No, Marcelo, no iba a ser Te juro, te juro Dale, Marcelo, dale Pero es verdad ¿Vos sos quedado? Sí Hiciste un posgrado en tensar la cuerda Entonces, Maite me... Yo no hago eso y nunca pido nada Maite me dijo, vos probá Vos exigile Que no llora ¿Qué puedo intentar de estrafar? Para obligar a la radio a que... A ver cómo actúa, ¿no? Porque viste cómo es la cosa conmigo A los primeros 15 días yo lo contaba temprano No, eh, que Marcelo, que Longo, que... Vení, que... Después a los 20 días Sos uno más Soy uno más Sí Te sacan el cono de la puerta, ¿no? Exacto, también ¿Sabes qué es verdad lo que dice? Es verdad Es tal cual, ¿eh? Ah, vienen los cobardes Y papá, papá, mamá Te mando... Te mando... Y después todo eso se... Siempre fue así Me pasó en todas partes Pero es así en la vida Al principio sos Gardel Y después ya sos uno más Sí, pero... De siempre Eh, bueno, eso se agudizó Con el paso del tiempo Entonces yo dije... Maite me dijo No, vos tenés que exigir Claro, está bien Y ahí surgió lo de Tom Jones Y le dije, a ver, voy a agorrar Que venga Tom Jones Si no, no sé Estamos bien, estamos bien Bueno, lo importante es que lo lograste Bueno, ahora voy a hacer otra prueba No Tenés que redoblar la puerta, Marcelo Ah, bueno Pero ya... Yo lo experimenté Y él lo... Lo cumplió Lo cumplió Está bien, está bien Ahora vienen otras exigencias Por ejemplo... No sé Ah, no sé Lo que se te ocurra Vamos a ir viendo Que venga, por ejemplo... Eh, ya sé qué quiero ¿Qué? Que venga... Emilia No Emilia ya viene No, algo más raro Ah, al pase Ah, sí, eso sí No, que venga al pase Y a la Argentina El grupo de música actual De Steve Hackett Apa Tal cual Con el cantante Uno que conozcamos todos No te jodes, ¿no? Sí, no, sería verdad Tratemos de hacerlo un poquito más Las exigencias Puedo soltar con tus exigencias Y yo lo tengo a la mía Tenés razón para la mía Voy a bulear a Steve Hackett Claro Sí Con Nat Silva No, no está Del almirante Brown Es el 7 ¿De qué juega? No se hagan los populares No sean, no sean No sean este... ¿De qué juega, no? No, es un músico flaco Es el mejor rockero de la historia Bueno, mil disculpas Lamento decirte, Marcelo No hay plata Solo hay para el chaqueño Para el chaqueño Para el vecino Bueno, esto es Radio Rivadavia Así que no se meta En la actividad privada Claro Ok Digamos, o sea Estuve hablando con Figoli Me dijo lo siguiente No hay plata Que aparezca la plata Poné la pauta Mila No, no Que aparezca la plata Es un problema de privado Aparte se venden entradas Es una actividad privada Es lucrativa Claro, usted no se meta, presidente Es un tema nuestro Para lo único que da Es para Tarico Haciendo del chaqueño Para la vecina ¿También hace del chaqueño? Nada más Bueno, le voy a... Gasolera, gasolera Le voy a dar un plazo Señor Figoli Por ejemplo, de acá a... Estamos en diciembre Y dale... Al 3 de enero 14 diciembre Dale hasta Navidad, Marcelo A Navidad Amenazá, amenazá Mirá un aire tierra, meté Un aire tierra Un aire tierra Tomas, fuck Yo tengo vacaciones Debe estar viniendo por esa isa Tengo vacaciones Me está pasando Tengo vacaciones La semana que viene No, la que viene no La otra Mirá vos Vuelvo, retomo el 2 de enero El programa El 5 de enero Ahí está Ultimato El 5 de enero Quiero una respuesta El 5 de enero Y quiero a los... Todo el grupo de Hackett Sí Ah, bueno Que son 7, 8 músicos Y particularmente uno Que le tomen nota Avisenle al señor Figoli A quien corresponde Al señor Enríquez A las autoridades de la radio Señor Enríquez Vamos, Enríquez Exactamente Hola, señor Enríquez Nat Silvan Ajá, anoten Nat Silvan Nat, cantante sueco Ah, mirá O sea, es doble caché Hay que pagar en dos lados Lucas, ¿qué pedimos nosotros? En euros Algo un poquito más ¿No? ¿Qué les gusta? Un Pity Álvarez Esperá, espera, espera Al señor Silvan Habrá que pagarle en euros Ah, guay Y al señor Hackett Y al señor Hackett y su grupo Presumo que en libras Terlinas Perfecto Británicos Y hay acá Tarasca para... Es un problema de Figoli ¿Qué es eso que tengo que ver yo? No, 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 perfecto Con suerte hay pesos acá Sobran los pesos Acá Maite Menzema ¿Cuánto estamos hablando Marcelo de Calle más o menos? No tengo ni idea Es un problema de Figoli Medio palito verde Te tiene que cobrar No tengo la menor idea Medio palito verde Imagino Para venir con todos los músicos Y después lo que... Después voy a pedirle otra más Ahí está Ya entré de pedir Ah, está terrible Este es un pedido que... Bueno, ¿cómo estamos, no? Que hacemos con Romy Estamos teniendo la cuerda, ¿no? Lo queremos Primero a Hackett Con Nat Silvan Que es hoy mi músico preferido ¿Pues ya cerraste a Marcelo? Nada, ¿no? No Acá me dicen Primero que llegue ese horario Qué respetuoso La representante de Figoli Ahí la chica esta Perdón, perdón, perdón Yo estaba al aire ¿Qué hora vi? A las 6 a... Desconozco, no Yo estaba durmiendo Yo estaba sentado acá ¿A qué hora? Vos sos testigo ¿Y a qué hora llegaste? ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora abrí el programa? A la hora de siempre ¿Y a qué hora llegaste? Claro Eso no es... Eso no es un problema... Eso no es tu problema La señorita esa que está ahí Me pide que te pregunte ¿A qué hora llegaste? No importa ¿Podemos saber qué pasó, Marcelo? Ah, llegó tarde Te quedaste dormido Llegó tarde Yo jamás me quedé dormido Sí, llegaste tarde No, tarde no Tarde no llegué No, no, no Tarde no llegué Digamos las cosas como... No, no, no ¿A qué hora desmide el programa? A las 6 en punto arrancamos Te quedaste escuchando Covadloff ¿Qué pasó? ¿A qué hora, perdón? ¿A qué hora va el programa? A las 6 en punto A las 6 clavadas A las 6 empieza la música Y 6.04 arrancamos Y yo digo Hola, buen día Son las 6 y 4 de la mañana Exactamente Todos los días de la vida Exactamente Eso pasó hoy A reloj A reloj Le chupé ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Se viste largo, Marcelo? No llegaste tarde ¿No tenías el cumpleaños de tu hijo ayer? No, antes de allá Antes de allá Ah, perdón ¿Estás saliendo de noche? Contanos No, no ¿Estás salido ronco ahí? No, 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 no No te creen, Marcelo ¿Estás de jirafa? No, no, no Anoche ¿Le hiciste la virucha? Anoche lo vi Anoche lo vi Es más Me quedé hasta las 11 Viendo al ministro Caputo Ah, qué joda Qué buena nota, Marcelo Te quería decir Gracias Gran nota Y para que se la perdió A las 6 y cuarto Le conté todo lo que dijo El blanqueo, la cosa Las tarifas Lo jubilado Qué buenas preguntas Hizo Bonelli Y Alfano Alfano fue duro Al hueso Bueno, entonces Y es que ahora volvió el periodismo Ahora volvió Y sí Y antes Antes ya sabíamos Que iban a mentir Entonces listo Decir lo tuyo Ahora queremos saber Al hueso Precisión Un momento interesante Además Además Después de Gabriel Rubinstein Qué interesante esto Trenendo lo Rubinstein Es espectacular Y salió a decir Que bueno Que ellos hubiesen hecho lo mismo Sí Claro Exactamente Rubinstein dijo eso El 2 de masa dijo Que si hubieran ganado ellos O si hubieran hecho lo mismo Hubieran devaluado Sí Claro, claro Pero este Claro Con Estela de Carlotto Justificando, ¿no? Claro Esa sería la diferencia Volviendo al tema Anoche Este Trabajé Sí Estuve con gente En casa Sí Después estuve Viro de Bonelli Con el ministro Sí Me dormía Me fui a la cama Once y pico Tarde Ah, bueno, ¿viste? Algo hay Claro Solo al despertador A las cuatro Como siempre Hablé con Carlos Me escribía Y estaba acá A las seis al aire Chao En el medio No te está faltando Al con el relato Hiciste un salto temporal Aquela te dormiste Más o menos Aquela me dormí No tengo idea Y capaz que las dos ¿A qué hora llegaste A la calle Freire 932? No sabemos A la hora que tenía que llegar Para estar a las seis En punto al aire ¿A la misma hora que ayer? No, no siempre llego A la misma hora que ayer Dos minutos más Dos minutos menos Tenés O sea, depende del semáforo Depende De cosas que pasan En la calle Y el resumen Estaba perfectamente hecho Menos cinco Llegaste Está bien Llegó para el aire Ahí lo tengo que buscar No voy a formular Llegaste de pedo No Llegó ¿Cómo es el diálogo En el auto a la mañana? ¿Vos sos un hablador Con Carlitos? No Vení con una mala vibra terrible ¿No? No, no Por supuesto que no ¿No oblas? No, vengo trabajando Ah, perfecto Por eso vengo con Carlitos Porque yo tengo que trabajar ¿Qué vengo con la computadora? Con el iPad Con la computadora Y con el teléfono Los papeles Yo también Los papeles eliminé A esa hora Ah, muy bien Y que no se ve nada No se ve No, es complicado Yo les cuento que es Yo trabajo en el auto Siempre a la mañana Es muy incómodo Llega un momento que te pulga Sí, claro Está con las palas Sí, por delante Sobre todo cuando agarrás Avenida de los Incas Por ejemplo Y las calles Carlos viene por un lugar Que yo no entiendo ¿Por dónde demonios viene? Tiene que apersonarse Carlitos No tengo ni idea Porque yo creo que hay Un camino mejor Para venir a esta radio Él busca el más complicado Pero él agarra Avenida de los Incas Yo qué sé Se ve que le gusta Le gusta esa avenida Es linda Yo lo que hago Es Es que el iPad además No es un positivo No le invoco No le invoco las teclas Son venganzas sutiles De Carlitos Agarra un pozo Y se lo voy a dar Que venga Carlitos Una de esta Se te ocurre una idea Yo te lo juro Yo creo que Carlitos Agarra pozos a propósito Para joderte Carlos agarra los pozos Sí Porque los agarra con ganas Para que Se está vengando De alguna cosa tuya Bueno, primero Segundo Hay unas cuadras Hay una vez De los Incas Y una cuadra Que doblamos No sé cómo se llama la calle Porque yo lo que hago Es relojeo Esto lo hago siempre ¿Qué hora es? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y dónde estoy? Muy bien Usted también, Quique Con el taxi Es un sonar La misma rutina Yo pongo el guaje ahora El guaje Exactamente Dice dónde están los cortes Más o menos vengo viendo Por dónde estoy A qué hora salgo Por dónde voy Y ya sabes Ponele que menos cuarto Tenés que estar en la esquina De los Incas Y a donde está La tracción de servicio Ah, antes Claro Ah, y si no estás a esa hora En esa esquina Yo no lo llego Se pudre con Carlitos Yo tengo Tengo 50 minutos A la hora de la mañana A las 4 de la mañana Yo ahora lo que estoy implementando Es cuando para un pasajero Le digo ¿A dónde va? Me dice Vení de Córdoba No te llevo Listo, voy por tú No, Córdoba es imposible No se puede poner exquisito Sí, Carlitos se habrá ido No sé Pero yo creo que hay un camino mejor Y yo se lo dije Lo agarro Lo agarro Lo denunció a Carlitos Yo se lo dije, Carlitos Ahí no puede ser Que vengamos Ahí tiene un igual Me parece que agarran donado Bajan por donado A la Panamericana Y ahí ya te saca Balvin Y se agarras de ¿Cómo es? Donado Donado Y después tenés que doblar para Pampa Y sí, tenés que agarrar O Fores es empedrada Fores, Fores Melian es empedrada Nahón es empedrada Yo creo Que te lo hace a proponer Incas es empedrada No tengo dudas El asunto está en que Tampoco tengo pruebas Entonces En 27 años Que yo tengo al aire En la radio de la mañana Llegué tarde Una vez Una vez Porque me quedé dormido Una vez Arranqué toda más tarde Muy mal, Marcelo Pero una vez en 20 años En 20 y pico A Luis Majul ¿A Luis Majul ¿Le pasó alguna vez De llegar tarde a la radio? Nunca ¿Viste? Bueno, una vez La hora de tratar Igual ¿Cuántos programas hago yo por año? ¿365? No, no, no 22 por mes ¿Hace eso? Ponele que haga 2 por 10 250 Por año Ponele, sí 250 programas 250 programas Por 27 años Hice casi 6800 programas No vas a hacer la cuenta De la cantidad de programas Que hiciste en tu vida ¿Cuántos hiciste? A la mañana 6.750 A la mierda Más editoriales Marcelo Que hiciste Si tenés 6.749 Llegadas Bien O sea Un 99,98% Si este número fuera Exacto Que por supuesto No es exacto 6.750 Cumplí exactamente 6.748 A dos Menos menos Porque una vez Me quedé dormido Llegué ahí 10 Claro Tampoco está mal Representa el 0,014% Muy bien Genial De ausencia De llegada hasta 0,04% Una décima O sea Tienes un 9,96% De efectividad No más 9,99% Largo 99,99% De efectividad Y una vuelta Me agarró Que te lo conté La gente se va a burrir 99,99% El día de inundación De la ciudad de La Plata Que estaba yendo A la radio Y se inundó La Panamericana Bueno Ahí tenías excusas Entonces salía al aire Por teléfono Desde el auto Punto Chao Usted Alejandro Yo me acuerdo Fantino Que me llamaba Por teléfono Estoy acá en una canoa Remando Todos los días Fantino llegaba A tarde siempre Y se enojaba Con Dietrich Y decía Jonito ¿Quién es el ministro De transporte de la ciudad? Dietrich Alejandro Dietrich La puta que te parió Todos los días Uno Alejandro No puede ser Entre la bicicenda Entre las obras Que hacen Hay muchas obras Realmente Había que salir más temprano Atentan No, pero atentan Contra las personas Que queremos Trasladarlos En nuestras máquinas ¿Nuestras máquinas? ¿Qué dice? Los autos en doble fila Habían que salir Las mamis del cole También Eso era a las doce Es tremendo A las cinco de la tarde A qué hora A las dos A la una No, a las nueve A cualquier hora A las doce A las nueve A las nueve El padre que se olvida La merienda Y que va y se la lleva Al colegio Los papi El cole Tremendo ¡Para un poco! ¡Para! Ahí no hay excusa Yo estoy hablando De las cuatro de la mañana Es difícil Tenés que levantar Yo tengo que dejar Escuchá esto Dejo la ropa Comodada a la noche Bueno, ahora es muy simple Podés transmitir desde el auto Pedís que te pongan al aire Te conectan Desde que estás en el auto Y es el programa De cinco y media A diez ¿Cinco y media? Sí ¿Así le ganás a todos? No Mira la cara de Marcelo Lo estás pensando No, pero es Mario Portugal Por de Mario Portugal Bueno, salí Así es el pase con Mario Portugal Y empezamos Bueno, podemos poner wifi en el auto No te metas en este radio ¡Oh! Tomá Tomá Ni este programa de radio Cobrá Cobró Majol Yo tengo toda una logística además Que tengo que cumplir Solo Bueno A la noche dejo la ropa acomodada Los papeles en orden Lo sé, salís al aire Los zapatos por donde paso Bueno La ropa preparada Los papeles Bueno, Marcelo Pero arrancás un ratito antes ¿Y cómo sabes, por ejemplo Si va a llover O va a estar bien para elegir la ropa? Porque miro pronóstico Él está en todo ¿Qué tipo? ¿Y si te cambia pronóstico? Cagás Me mojo Ah, no, está bien, está bien Bueno, me mojo Sí, sí Te estarás frío o calor Pero no es malo lo de Majul, ¿eh? Majul arrancaba para ganarte a vos Arrancaba Menos cuarto ¿Menos cuarto? Ah, sí ¿Sí? ¿Nunca te lo contó? No No le funcionó mucho No le habría funcionado Pero ¿Sabes lo que tenés que hacer, Marcelo? Sí, me acuerdo ¿Viste que ahora todos los políticos Andan en la H1? La camioneta grande No sé si los viste ¿Cuál es la H1? ¿Cuál es? Creo que no quiero decir la marca ¿Es la de masa? Creo que sí Todos los políticos tienen esa La grandota O la de la marca de la Toyota Eso lo inauguró Macri Es verdad De trabajar en una camioneta Totalmente Como una oficina, digamos Ah, mirá Te pones una mesita ahí La ajustizás bien Es buena Una buena conexión Es buena esa, ¿eh? Y arrancás de tu casa Y vas transmitiendo ahí Y vas relatando lo que ves Me gusta La Panamericana Están reventando Una señora en la esquina Y vas metiendo La verdad todo el día Bueno ¿Te gustó, Marcelo? Bueno No, Lucas Yo hago otra cosa No, ya sé Puedo dormir Así no se hace radio A ver, Alibarty ¿Le podés explicar a Lucas? Yo hago un resumen Algo Se hace radio Pero lo hacés desde el auto Carlitos te sube el aire Ay, 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 ay Cuánta chocolatada, ¿no? Eso lo hacía Julio Lagos ¿Desde el auto? Despierto y por la calle Del programa De cuatro a seis Toma, nene Toma, nene Aprende Le mandamos un beso Polito Lagos Tienen que tomar a Toby, ¿no? Sí, estoy chico Mucho Emilia Merne Y nada de radio Claro Eso ya se hizo Lo querés transformar En un movilero a Marcelo No, ¿cómo en movilero? En un narrador de la realidad Pero no tenés por qué hablar de eso Vos podés hacer tu editorial Desde el auto Es que no es un editorial Lo que yo hago Bueno, el resumen Un resumen Con toda la información del día ¿Cómo se llama el periodista Anderson Cooper? ¿Es el que va al lugar del hecho? No, bueno, Cooper no Cooper está en el materialista ¿Cuál era? Hay un periodista CNN Que siempre salía en vivo Desde el lugar del hecho De la noticia del día Gustavo Sierra No, no CNN Doméstico Bueno, no importa El americano Sí, para mí era Anderson Cooper Pero no importa Bueno, no, Cooper está Ahora ya Está en el estudio Cuando empezó Creo que hubrió guerras, ¿no, Cooper? Claro No, no, no Cooper es un No, el escanoso Anderson Cooper El escanoso, sí ¿Sabés quién es, no? Sí Cooper es el hijo de Gloria Vanderbilt Ah, no sabía Es uno de los tipos más ricos del mundo Mirá ¿En serio? ¿Y qué hace todo eso? Estás elaborando, ¿no? Yo siempre me he preguntado Bueno, del mundo no ¿Por qué labura? Es el heredero De la famosa familia Vanderbilt Claro Mirá Que eran como los Rockefeller, digamos Claro, claro La tiene toda De las familias industriales americanos Del siglo XIX Mirá Carnigri, Rockefeller Flager Claro Su madre Gloria Vanderbilt Es Gloria Vanderbilt La inventora de la marca de jeans Sí, sí La famosa marca de jeans No sabía que él era el hijo Mirá vos Es el hijo de Gloria Vanderbilt Es el heredero de la fortuna Vanderbilt Buen periodista Hay un museo Vanderbilt en la quinta avenida Sí Qué lindo Una mansión de la familia Vanderbilt Ah, mirá, mirá Y él este Con razón el tipo Está tranquilo El tipo Le gusta la tele Qué sé yo Sí, está bien Son gustos Son gustos No, está perfecto Yo estaría a tirar una reposera Podría estar en Bora Bora, ¿no? Podría estar en... Qué sé yo No sé Te quieren mandar a Ucrania Podría comprársela Podría comprarse el canal en el que trabaja Por ejemplo Acá lo que estamos resolviendo, Eduardo Es la llegada tarde de hoy de Marcelo Yo no sé si a usted le pasó alguna vez Eso No es amor por la radio No Pero si llegás tarde Él ama la radio Yo no llegué Porque te habías tenido alguna contrariedad No, no Es una señal, ¿sí? No Sí Bueno, mira Si vos querés saber lo que pasó Tú lo voy a terminar diciendo Sí Vamos Lo logra, Marcelo Lo logra Va, va a contar Va a contar Bueno Bueno, contale ¿Qué pasó? A ver Vamos a empezar Vamos a hacerlo como así Hoy no tenemos indicios ¿Qué imaginan ustedes que puede haber pasado? Algo muy grave Imagínense, a ver Cómo hacen ustedes en la tele Que dicen cualquier cosa A ver, imagínate lo que pasó Llegué a las 6 menos 10 6 menos 5 Déjame partir, como siempre, de premisas verdaderas Dijiste que te metiste en la cama 11 y cuarto Lo cual descartamos la hipótesis de la borrachera y de la jirafa Como dijo No sabemos No sabemos No, no Acá se puede desarrancar a las 6 de la tarde No lo descartes Te desvelaste hablando con alguien que no hablabas hace mucho tiempo Ah En primer lugar Y después hiciste una maratón de YouTube que te desveló No, no Ese no es Marcelo ¿Por qué no? Sí, es YouTuber Epa Esta vuelta más o menos en boca Una de 10 Muy bien Bien Luque ¿Te llamó alguien que no hablabas hace mucho tiempo? No Lo de Netflix No ¿Y entonces? ¿Y tú? ¿Metiste una ópera o algo? ¿La viste completa? No Yo suelo escuchar música a veces y me pongo en los auriculares y escucho música y Fum, me voy Pero no Anoche, después de ver a Caputo Me fui a la cama ¿Eh? No, digo, era bravo Había que bajar un fondo ¿Cenaste tarde o cenaste temprano? No, cenaste temprano Ah, bueno, bien Claro Vi un, me puse, vi un video de Bailey ¿De Jaime? Ah De Jaime Sobre Milley ¿Un video? ¿Un video de Jaime? No sé, Jaime Es más, si abro mi YouTube lo debo tener Debe estar ahí, capaz Debe haber quedado ¿Era largo, Marcela? No, duró 10 minutos ¿Una entrevista? No No, no, no Un comentario Un comentario, un editorial Cuyo título en el coso decía Milley no me quiere más Oh Entonces me interesó ¿Qué pasó ahí? Milley no me quiere más Sí, me interesó mucho saber por qué Milley no quería más A Jaime A Jaime, porque yo como yo lo quiero a Jaime Él lo hace todo también Si alguien no quiere a Jaime Yo me preocupo Claro, te lo tomás personal Necesito de tu afecto, Marcelo Buen día, Jaime Qué bueno que lo puedas decir, Jaime Entonces yo me distrajo un ratito ¿No? Y después viste que te enganchás con YouTube Va, viste Y te vas a llevar Y te vas al denún El algoritmo es muy perverso Terminé viendo Terminé viendo Qué sé yo No sé Un problema de Un tema de oceanográfico Cualquier cosa Algoritmo de Longobar Sí, sí, sí Jaime Biblia Claro El apareamiento del calamar En las zonas cálidas Sí, sí Yo veo Me gusta mucho ver videos Te quedaste Y se ve que en algún momento Me quedé dormido A las cuatro y cuarto Hablé con Carlos Ah Por eso no demonios Está Carlos Que es testigo Me parece que renunció Me parece Pasó mejor ¿Dónde está Carlos? Debe estar charlando en la calle Dice que ahí se va a jugar A la calle Se dio cuenta que Se bajan sociales a la calle Dicen que no atienden Por ahí está el baño Ahora te lo digo Tenía un fato Como dicen aquí No, no Entonces a las cuatro y cuarto Yo realmente Entre las cuatro y cuarto Chequeamos con Carlos Y estamos los dos despiertos Porque el otro día Lo agarré dormido yo a él Ah, mirá No seas botón, Marcelo Te lo juro que hay botón Casi le decimos Vamos a hacer un juicio acá Que no se pudo hacer Porque no tuvimos tiempo ¿Eso por WhatsApp O lo llamás? O se llaman O nos escribimos O nos escribimos Ok Entonces hablé con Carlos Me escribí ¿Qué tal? ¿Vendría estar despierto? Y no sé qué pasó Lo entregó Un lapso Lo entregó No, no Algo pasó Conmigo Ah, te volviste Te quedaste dormido nuevo Perdí el conocimiento No, claro Mirá que está Carlin Claro, no dormiste Ahí está Carlin Pero que venga para acá Ya le dije, le dije Bueno Está con Dalmita Con la policía de la puerta Ah, un beso Un beso Un beso Está comprando y vendiendo dólares No Entonces me distrajo Jaime Con su comentario Sobre por qué Mirei no lo quiere más Este Explicó Que le iba a apoyar Este Desde su columna televisiva Claro Que el apoyo iba a ser crítico ¿Qué pasó, Jaime? Que se enojó Por una cuestión Del sexo Con los elefantes Y toda una historia Que no tiene nada que ver Total que a las 4 y cuarto Me escribo Con Carlos Mirá, debe estar escrito El mensaje Carlos Viste como hace la tele Ahora que todo el mundo Está con el teléfono ¿Vos le ponés Carlos? ¿Le decís Carlos? Carlos Carlos dice Qué sé yo Ah 4-0-9 Buen día Mirá, acá tenés 4-0-9 No, no, te creo No me tenés que Y ayer Mirá, mirá ayer Mirá, mirá ayer 4-0-7 Ayer Ah, bien Hoy 4-0-9 Arrancaste más tarde 2 minutos Bueno, más tarde ¿Vos le escribís desde la cama Carlos? Y sí No, y por ahí Ya te había levantado 4-0-7 Ya querés que te he cambiado Bañado Mientras te lavas los dientes Es peligroso eso Vos le decís buen día Él te dice buen día Y caés en algún problema Y te quedás dormido nuevo Ahora, Marcelo Claro Eso fue lo que Pudo haber ocurrido Tenés que estar incorporado Yo tengo otra información A mí me está llegando otra información A ver Eh, buen día ¿Quién está ahí? Hola, hola Sí ¿Qué tal? Buen día ¿Tienes todos? Hola, Carlitos ¿Cómo te va? Y preocupado, Carlitos Preocupado ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Por Dios Me fui ¿Qué tenía que esperar? Sí Y la verdad que sí Lo vemos mal a Marcelo Llegó tarde Hoy No está clara la explicación Difusa Hay lagunas Hay lagunas Y creo que te están haciendo Responsable a vos Mereces una carga Sí, sí Viste Tenés derecho a réplica, Carlitos Siempre Vos sabés que siempre Mi trabajo es ser culpable Sí, por supuesto Claro, sin duda Sí Mi puesto es ser culpable Contá la verdad de lo que pasó Contá lo que pasó, Carlitos Por favor La verdad, ¿verdad? La verdad verdadera Se durmió Marcelo Longobar Uy, se quedó a mí Lo dijo Tremendo ¿Cómo lo entregaste? Te enterró Ahora yo voy a aclarar Te enterró Es cierto que ahora Nos estás llamando Desde calle Mansilla ¿Cómo lo están viendo Por alguna cámara? Sí, lo que pasa Es que estoy buscando Estoy buscando A ver qué puedo hacer Con Chavo nuevo Un poco más adelante Vinimos un poco rápido Esta mañana, ¿no? Claro Bueno, pero ya está Marcelo Te enterró Te enterró Te quedaste dormido No, no, lo que pasó fue que Yo no sé si me quedé dormido O si me pasó algo Perdí el conocimiento Mirá si te desvanecí Te desvanecí Una se ve Doctor El doctor Buen día, doctor Hola, querido ¿Cómo te va? Después de haber pasado Cosa que no sé Yo en el momento Me quedé Perdí el conocimiento Y a las 5 A las 5 menos 5 Lo recuperé Mirá Como 50 minutos más tarde Ok ¿Y yo a qué hora estaba acá? 6 en punto Antes de las 6 6 menos 4 ¿Y el resumen a qué hora salió? 6 en punto 0,04 ¿A qué velocidad vinieron? ¿Vos a ver? Mirá 160 No ¿Qué? Máximo 130 Carlitos Lo que pasa es que yo Sé dónde frenar Dónde están las cámaras Entonces Ah Mirá Claro Muy bien Estás confesando No cuentes eso Carlitos ¿Cuánto tardamos en llegar Esta mañana, Carlitos? 35 minutos 35 minutos Muy bien Realmente tardamos ¿Cuánto? 50 Sí, sí 40 y 5 No, pero cuidado Los minutos Son muy muy importantes Camino de los remeros ¿A qué velocidad, Carlitos? No, porque me van a buscar Te van a buscar la cámara No, no No digamos nada Cambiamos por una cuestión De seguridad Perfecto Por una cuestión de seguridad Cambiamos de camino Cambiamos de camino Todos los días Ahí tenemos un plan Habitualmente cambiamos de camino Tenemos el camino de los remeros Tenemos el sexo bancalari Tenemos la 197 202 Perfecto El camino negro No busquemos hoy las cámaras A veces salimos más temprano Y nos vamos al demonio Mirá vos querido Se van hasta entre ríos Vuelven y te da la vuelta Por ejemplo Vamos a Zárate Y volvemos Para despistar Eventualmente Bueno, como sea Confesó Carlitos Que el problema fue tuyo No, no, por supuesto Yo no sé qué me pasó Doctor Castro Buen día ¿Qué tal? ¿Cómo te va querido? Te voy a pasar un desmayo Sí, ojalá sea por una semana Una lipotimia ¿Cómo? ¿Qué es? Ojalá te tengas una cura de sueño Marcelo No, no Por una semana Bueno, ahora se va a tomar vacaciones ¿Cuándo arrancan de vacaciones, Marcelo? No, me tomo cuatro días de vacaciones Bueno, vacaciones Bueno Después del 25 Me dicen Ahí puedes dormir Sí, más o menos Del 26 al 1 Bueno Ahí va a poder tener la cura de sueño, ¿no? Me parece que Tienes que empezar desde ahora, querido Porque yo ya Ya son signos de burn out Sí, sí Yo tengo burn out Por supuesto Yo padezco Estamos todos Estamos todos Y sobre todo este año, ¿no? Que ha sido normal Yo padezco el burn out Desde hace mucho tiempo, sí El síndrome de la cabeza quemada La tengo, sí Estoy re quemado Sí Insaneado ¿No querés hacer la noche mejor? Ay, Nelson Por favor No, no, no Y estaría bueno Vos te querés quedar con la mañana No, querido Por favor La noche y en qué horario de la noche Sí De 22 en adelante No, no, no Él está bien De 0 a 2 No Tranquilamente Marcelo está bien Las pesadillas de Marcelo No Sería interesantísimo Tengo pesadillas Sí, claro Por eso Y realmente las tengo despierto Te ponemos Mira, ni tenés que venir a la radio Te ponemos un micrófono en la cama De tu casa Y ahí conectamos Y listo Claro Claro Plan ahorro Totalmente Y a Carlitos lo tenemos de conductor de la mañana Yo tengo pesadillas, apariciones Carlitos, vos por ejemplo ¿Cómo conducirías un programa a la mañana? ¿Cómo arrancarías el programa, querido? Y bueno, ya lo he dicho muchas veces En la tarde de la mañana Este Él sabe Siempre saludamos a los oyentes Muy bien Este Buenos días por la mañana Carlitos por la mañana Le podemos poner Me gusta Carlitos por la mañana Y Carlitos por la mañana Y ya estaba el proyecto preparado Romina 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 da el La temperatura Claro La temperatura Ahora le pasamos a Willy Es muy difícil A Nachi Tortelli Es una pavada Eso Y el resumo Lo vas a hacer vos Es una pavada Genial Para un poquito Agarro Agarro los diarios Cuando el resumen Es una pavada Escuchame Dice que lo que hacemos Es una pavada Total y absolutamente Querida, querido Claro, leí los diarios Yo esta mañana Que tuve un inconveniente Porque perdí el conocimiento Me bajó la presión No pasó No, son muy dramáticos Puede haber tenido Un ataque vagal Yo soy vagotónico, ¿sabías? Vago No, vagotónico Me baja la presión Es mucho más simple Bueno, no sé Por ahí no lo puedo saber Qué sé yo Bueno A ver, contá ¿Cómo harías un resumen De esta mañana De las noticias? Está re caliente Porque yo lo hice Casi de memoria El resumen de esta mañana Viene así a lo TikTok Tiene que ser, querido Contále al público Explicarle a los argentinos Que se despiertan A las 6 y 5 de la mañana Cómo está el país Y el mundo Nafta, dale Arrancá Nafta, dale Ayuda, Johnny Habló Caputo Por ejemplo Habló Caputo Bien Damos las noticias policiales Perfecto Después Después la carne Subió mucho Cambiamos motosierra Por licuador Listo Sube Listo Precisiones Por ejemplo Claro ¿Qué dijo ayer El banco Morgan Sobre la inflación argentina? ¿Qué haces comiendo, Marcelo? Nada, no, me bajó la presión Te juro Está comiendo al aire Como chiche, claro Que se siente mal, pobre Te baja la presión Es vagotónico Recién te lo dijo ¿Cómo, Carlito? El gobierno Por ejemplo, ¿no? Sí Por ejemplo No se escuchó, Carlito Repetido El gobierno, sí Que el El Fondo Monetario Estaba muy de acuerdo Con los ajustes Que había hecho el gobierno Ah, muy bien Brillante, Carlito Antes de ayer, Carlito Brillante, Carlito Carlito, eso fue el lunes Es la etapa de hoy, Carlito Muy bien, muy bien No es la etapa de hoy Mentira Sí, sí, muy bien, Carlito Muy bien Noviembre 12, 8 La inflación Ya con eso estamos ¿Vos sabés que a mí Marcelo Marcelo siempre me estuvo opacando Como periodista Es la venganza Llegó a la venganza Perfecto Este momento, Carlito Yo podría estar Que te estuve opacando Bueno, lo perdí Qué lástima Qué lástima Para mí Para mí mañana Tenemos que seguir con la venganza Claro, claro, claro Mañana tiene que hacer Un editorial, Carlito ¿Me escuchás? Sí, sí Aquí estamos Carlito Spani ¿Estás ahí? Sí, muy bien Dando el pie Excelente Bueno Por favor Cerrame el programa Cerrame el programa Excelente Es un genio Cerrame el pase No, no, no Así que ya te estuve opacando Hay que cerrar el pase Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón un poquito Perdón un poquito ¿Por cuántos años te opaqué? Y más de 20 años O sea, me mandaste al freezer Mirá Carlitos Justo para cerrar Tengo un chiste así De auto Ah, dale, dale Dale, mandale ese Me lo manda el amigo Chepo Desde Corrientes Dice La mujer llega a la casa Y le dice Querido ¿Vos querías tener relaciones Fuera del matrimonio, no? No, no, no Sí, claro Bueno Acabo de chocar el auto El mecánico y el chapista Seguramente te van a romper el culo Una canzone Será porque te amo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no